Diferentes lugares como el país, a gente disfruta, pero más que así, intercambiamos una historia de amor posible y un poco menos posible pero tanto más dulce para compartir con el pueblo de Buneiro. Bueno, entre otros, hay una reacción con una pareja que tiene diez años arriba a otro. Quiero decir, que es el amor de mi mayor, que guarda seis años arriba a otro, vale la pena escribir, porque es algo extraño, pero hay más feo aún. Hay más posibilidades para escribir más libros. Sí, sí. Lo que me gusta también es que hay gente, que no tiene idea de escribir algo, pero no lo haría. Hay dos talleres que estaban en Young Buneiro y no me trataron en la familia. Entonces, no también, por ejemplo, un joven, dice su tabela, su vuelo, llama avó. Me dice, avó está vuelo. En ese nombre, yo también pongo su nombre en la casa. Entonces, me explico, en mi casa, me guardo la hoja para comenzar a escribir la historia. Entonces, no lo haría, a morir. Entonces, como es joven, hay un papel grande, documentar, escribir la historia, más que te cortes, para volver a después. Entonces, tenemos que hablar de un poco de fuego. No sé, si nos cuesta. ¿Cuáles son los? Bueno, cuesta en la vida, se trata de amor, ni mayor, pero no mayor, sino mayor. No antes. No antes. No antes. No antes. Y... Esto se llama el fuego. El fuego es fiel. El fuego es amor, amor, es amor ardiente, ferviente, originalmente de una flor, no se usen abonero, arroba, corzo como un mata, pero más usé como una imagen de un amor, de amor, diferente amor, que te pone que no se sale, no se sale de diferente cultura, no se viene de diferente país, continente, no se forma un pueblo.